Vamos a intentar explicar una estrategia nueva que estamos utilizando Vamos a hacer una entrada, alza Bien, ahí está hecha la entrada, ahora voy a explicar la estrategia Recuerden siempre estas dos luces en verde porque la tengo que explicar en vivo si o si porque esta configuración puede cambiar y después ya no nos sirve Bien, lo importante es que recuerden que estas dos luces en este momento están en verde porque cuando explique las reglas puede ser que como cambie ahora puede ser que cambie y ya no me vale para la explicación pero recuerden que cuando hice la entrada estaban estas dos luces en verde Bueno, la estrategia es una estrategia que se basa en tres medias móviles una media móvil de 30, una de 50 y una de 200 Bien, entonces cuando la media móvil de 30, estas dos no hacen falta para la entrada Cuando la media móvil de 30 envuelve el precio, envuelve el precio como está sucediendo acá o sea que cruza la media móvil de 30 y se queda adentro, acá cruzo casi las tres medias En ese momento hay que esperar que en esta primera fila de este indicador que son medias móviles de diferente time frame promedios móviles de diferente time frame se pongan al menos dos luces en color verde Bien, hasta que no estén dos luces en color verde y se queden fijas en ese color no se puede ingresar Entonces, esta es una entrada al alza se hacen gráficas de un minuto y volvemos a recordar la regla de la entrada El precio tiene que romper la media móvil de 30 periodos Bien, es una estrategia que detecta cambios de tendencia Bien, entonces, el precio tiene que romper la media móvil de 30 y quedarse dentro de ese sector como si la media móvil de 30 actuará como si fuera una red bien, que lo envuelva, que lo contenga como pasa acá que ya el precio se queda dentro de este sector no vuelve a por debajo de la media y en ese estadio hay que esperar que estas dos luces de aquí al menos dos luces de estas tres se pongan en color verde para una entrada al alza También hay que tener en cuenta que en 5 minutos el orden tiene que ser igual la media móvil de 30 periodos abajo la media móvil de 50 arriba y la media móvil de 200 arriba del todo O sea, tienen que respetar ese orden Bien, en este caso también están en ese orden en verde, amarillo y rojo y en 5 minutos tienen que estar en el mismo orden Entonces, con esa configuración ya estamos listos para abrir el trade Hay que tener en cuenta que muchas veces estas dos luces se ponen en verde y se vuelven a apagar se vuelven a poner en rojo Yo generalmente espero cuando se rompe la media móvil de 30 y el precio ya queda contenido dentro de la media móvil de 30 aquí ya quedó contenido casi dentro de las tres medias Esto no es una estrategia de cruce de medias ni nada por el estilo Es una estrategia en que lo único que hay que esperar es que en un minuto el precio rompa la media móvil de 30 tanto para arriba como para abajo si es una tendencia alcista que esté alineado con 5 minutos también y que una vez que rompe la media móvil de 30 por ejemplo, si hubiese llegado hasta acá y no hubiese tocado esta pero ahí se prenden las dos luces verdes ahí se puede hacer una entrada Bien, esa es la única dificultad digamos que hay que hacerlo en vivo porque esto va cambiando de configuración a cada instante y no se puede explicar con un ejemplo pasado Bien Así que bueno, vamos a ver cómo vamos con la operación Habíamos abierto a 5 minutos Bueno, estuvo ahí dando vueltas Vamos a ver cómo termina Ahí se fue a negativo Sigue por esa zona Estas horas son horas complicadas porque son la hora de la apertura de las bolsas aquí en Europa Vamos a ver nos faltan 18 segundos Bueno, ahí salió ganador el trade Así que recordamos las reglas Bueno, vemos el trade que salió ganador salió con la rentabilidad Recordemos las reglas como dijimos en una operación al alza en un minuto en gráfica de un minuto por ejemplo en una operación al alza lo que hay que esperar que el precio rompa la media de 30 que es la que está más abajo primero y principal primero y principal recordar una cosa tenemos que mirar gráficas de un minuto que las medias estén en este orden la verde, la amarilla y la roja verde abajo de la amarilla y la amarilla debajo de la roja digamos que esto aquí nos indica tendencia bajista ¿bien? entonces nosotros vamos a buscar el cambio generalmente las estrategias de media dicen que la tendencia cambia cuando se cruzan las medias ¿bien? si eso sucede pero generalmente es un hecho tardío con esto buscamos anticiparnos a ese hecho cuando ya las medias se van a cruzar para una tendencia al alza entonces buscamos en un minuto que las medias se encuentren en este orden que en 5 minutos también se encuentren en ese orden y nosotros vamos a intentar detectar en un minuto el momento en que cambia la tendencia de bajista al cista ahora bien ¿cómo se hace eso? hay que esperar que el precio rompa la media de 30 que la que está más abajo la rompa ¿bien? una vez que la rompe hay que esperar que no vuelva para abajo que quede contenida en él como en este caso queda baja pero queda contenida la media de 30 actúa como si fuera una red y en ese estadio lo que hay que esperar es que al menos dos luces de estas tres primeras se pongan en verde cuando eso sucede puede suceder que empiecen a que las dos se pongan en verde y a los milisegundos se vuelvan a poner en rojo es bueno esperar que se estabilicen aunque también si se esperan mucho se puede entrar tarde entonces si se ponen las dos en verde y se quedan en color verde unos segundos uno puede realizar la entrada y ahí tiene buenas probabilidades de éxito con opciones bajistas que ya vamos a hacer algún ejemplo es todo lo contrario pero digamos esto sí o sí lo tengo que explicar con ejemplos y los voy a y voy a ir grabando todas las operaciones que pueda para ver diferentes ejemplos con esta estrategia es muy importante que recuerden que los indicadores y plantillas de esta estrategia se encuentran en la descripción del video como todos y también hay un link a un video donde explico como instalar indicadores personalizados en MetaTrader 4 ahí está todo en la descripción del video como última cosa les invito a bajar el libro que a mi me enseñó todo lo que realmente importa del trading más allá de las estrategias hay un concepto que es una clave fundamental que sin ese concepto no se va a ganar nunca y está en ese libro es lo más importante a la hora de hacer trading o sea que ese libro lo tienen que bajar sí o sí se los dejo aquí en el video gratuitamente lo bajan lo leen y van a entender qué es lo que realmente hace que un trader sea exitoso el resto no importa si no saben lo que dice en ese libro no van a poder ganar nunca en el mundo del trading así que bájenlo gratuitamente aquí les dejo un enlace en el video nos estamos viendo en un próximo video así podemos seguir viendo ejemplos con esta estrategia con esta estrategia con esta estrategia